Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos directamente a los detalles de esta información que acabo de recibir de cómo la administración del Seguro Social podría quitarle los beneficios a algunos beneficiarios en el 2025 o reducirlos al punto donde ya muchos no tendrían significado en su capacidad para poder pagar las cosas. Porque si te reducen a 5 o 10 dólares, usted no podría pagar nada. Probablemente un chocolate, un dulce. Pero para eso no es que usted recibe su Seguro Social. Quiero que recuerde que hay muchas maneras en las que el Seguro Social puede cambiar su regla, cambiar la cultura del sistema para hacer que entonces las personas tengan menos probabilidades de depender completamente de los beneficios del Seguro Social. Porque si no estás obteniendo suficiente, muchos van a buscar la manera de seguir adelante y conseguir ese dinero extra que necesitan. Ya sea porque los beneficios que está recibiendo por incapacidad, SSI o SSDI o jubilación no te dan para pagar tus gastos. Y aquí es donde quiero que pongan mucha atención porque vamos directamente al tema de lo que ahora podría ser la Seguridad Social para reducir o sacar a mucha gente del programa ahora en el 2025. Solo recuerda darle me gusta y suscribirte al canal para que esta información pues le llegue a muchas otras personas. Bueno, la conclusión es esta. Si el gobierno federal se va por completo digital con su moneda, como están pronosticando, porque eso es lo que planea hacer el gobierno de los Estados Unidos, tener un dólar digital que ya no sea en papel, sino que todas las transacciones de dinero queden registradas en algún lugar. Entonces muchas personas discapacitadas y jubiladas que tienen trabajitos por debajo de la mesa porque sé que los tienen. Un trabajo por debajo de la mesa es un trabajo que tú haces y te pagan, mira, en cash, en efectivo. Que eso no queda registrado en ningún lado. Usted no paga impuestos sobre ese dinero. Usted lo hace pues para complementar el poco dinero que le da el Seguro Social, ya sea recortando grama, haciendo pelo, haciendo uñas, limpiando casa. Sé de muchas personas que lo hacen. Pues ese ingreso inmediatamente se sumaría a tus ingresos totales mensuales que usted recibe. Y antes cuando pues era en cash, nadie lo sabía. Ahora que todo se convierta en digital, automáticamente queda registrado de que alguien te pagó por un servicio y usted recibió ese ingreso. Por eso es que el gobierno quiere cambiar todo esto a digital. Y si usted no me cree, mire esto. Los medios nos dicen dólar estadounidense digital para el 2025. La evolución inevitable podría llegar rápidamente, sugieren analistas del Bank of America. También podemos ver en el medio de Global Economics que nos dice la Reserva Federal de Estados Unidos publicará su CBDC entre el 2025 y 2030. Y el CBDC son las monedas digitales del Banco Central de los Estados Unidos. Ahora cuando todo era cash, cuando te pagaban en efectivo, nadie sabía lo que usted hacía o dejaba de saber. Ahora que todo se convierte en digital, automáticamente queda registrado de que alguien te pagó por un servicio y que usted recibió ese ingreso. Porque sabemos que si cambiamos al dólar digital ya no te pagarían por debajo de la mesa. Lo que entonces afectaría a muchos de los jubilados y discapacitados que están haciendo esos trabajitos donde le pagan cash. Lo que sabemos es que actualmente estamos viviendo bajo un sistema roto. Un sistema que no sirve de la administración del seguro social. Ya que los beneficios tienen un valor tan bajo. Esto ha llevado a los discapacitados y retirados a utilizar soluciones alternativas para sobrevivir, no para hacerse ricos. Muchos retirados están haciendo trabajitos por el lado para recibir un efectivo total o parcial, para poder mantener su seguro de salud y estar por debajo de las restricciones que ya traen sus beneficios. Porque sabemos que si ese ingreso pasa a ciertos límites, usted entonces comenzaría a pagar más impuestos de los que ya paga. Perdería muchos de sus beneficios, incluso hasta opciones de seguro de salud con Medicare. Y usted dice yo no voy a perder mi seguro de salud porque esté cobrando 100 o 200 dólares más cuando probablemente ir a sala de emergencia me costaría miles de dólares. O sea, el sistema está preparado para que usted se mantenga pobre. Por otro lado, también tenemos a los discapacitados que también podrían tener un trabajito por el lado. Le podrían quitar los beneficios por completo porque el gobierno diría bueno, si esta persona puede trabajar, pues no está completamente discapacitada. ¿Por qué nosotros el gobierno le estamos pagando un beneficio si él está trabajando por el lado? El problema es que sabemos que los beneficios que reciben del seguro social no son suficientes para sus gastos. Y así con el dolor, con la espalda fastidiada o como esté, tienen que levantarse e ir a hacer algo por el lado para poder llegar al fin del mes. Pero esto no es lo que ve el gobierno. El gobierno lo que ve si puede hacerlo, entonces no hay que ayudarlos con beneficios. Como que estas personas pues entonces tienden a trabajar a escondidas. Y dicen, no le digas a nadie que estoy trabajando porque entonces el gobierno me quita a los chavos. Pero vemos que lo hacen por necesidad y yo no lo juzgo porque quién le va a pagar sus cosas. Y si puede que el programa de discapacidad te permita hacer ciertos trabajitos, pero a la vez te podrían comenzar a reducir sus beneficios si pasa de ciertos límites o hasta quitarte por completo el beneficio. Así que los beneficios bajos del seguro social y la alta inflación ha obligado que las personas jubiladas y discapacitadas comienzan a trabajar más y más por la desesperación. Como dije, no es para hacerse rico. El carro se le daña, la tubería de su baño se le daña. Le ha prometido vacaciones a su familia hace cinco años y todavía no los ha podido hacer. Ellos dicen, no, necesito hacer algo por el lado porque con el seguro social nada más no voy a poder lograr nada. Y esto lleva a que más y más personas tengan ese trabajito por el lado, por debajo de la mesa. Lo que también esto podría a veces llevarlo a cobrar a veces más de los límites permitidos por la administración del seguro social. Así que si nos cambian como está planificado a una moneda digital, un dólar digital, el dólar en papel cada vez se va a ir utilizando menos y menos. Incluso los bancos van a decir, traigan todo su papel moneda que lo vamos a convertir en digital. Y probablemente ya para una fecha específica ese dólar en papel no será válido. Entonces las compañías y los individuos, las personas, la única manera de pago será digital. Y estamos viendo eso mucho ahora. Cuando usted va a cobrar algún dinero y te dicen, mira, te pago por sell, te pago por cash up. Todo eso es digital. Todo eso queda registrado. Y uno le dice muchas veces, mejor no, dámelo en papel. Dame billetes de cash en efectivo. Porque muchas veces sabemos que no queremos que eso quede registrado. Así que este gran cambio va a forzar a que personas retiradas y discapacitadas comiencen a recibir más pagos por sus trabajitos de manera digital, aunque no quieran. Y así es como entonces el seguro social te va a obligar a reducir los beneficios o eliminarlos por completo, especialmente el de discapacidad. Y aunque se ha dicho, puede que esto no venga para el 2025, puede que se tarde hasta el 2030. Pero qué diferencia hace un año, dos años, tres años. Bueno, lamentablemente esto va a llegar y para entonces veremos muchas personas perjudicadas. Bueno, mi gente, y rápidamente, antes de que se vayan, quiero mostrarles que no solamente es una desventaja contra el seguro social, contra sus beneficios, sino que la desventaja sería con todo. Mira lo que dijo la revista Force con relación a todo esto. Y nos dice los críticos de un dólar digital dicen que entregaría demasiado poder al gobierno de Estados Unidos. Los críticos sostienen que abriría la puerta para que la Reserva Federal controle más estrictamente como los estadounidenses gastan y ahorran su dinero. O sea, el gobierno va a saber todo en qué usted utiliza su dinero, si usted tiene vicio, si no tiene vicio. Vamos a decir que usted de las personas que fuma cigarrillos, su seguro de salud no lo sabe. Pero una vez usted empiece a comprar con dinero digital, si usted de los que fuma, de los que bebe mucho, de momento usted ve que su seguro de salud comienza a subir. Y usted para qué pasó? Porque estos precios subieron. Probablemente usted ve que el seguro de su auto también empezó a subir y es porque el seguro dice, espérate, si este bebe está guiando, puede ser más propenso a accidente. Así que hay que subir. O sea, el gobierno y las empresas van a tener un control mucho más grande de las personas. Nos dicen que el gobierno podría potencialmente restringir el acceso a fondos o créditos, implementar tasas de interés negativas sobre el efectivo, recaudar impuestos automáticamente o eliminar por completo el efectivo físico. O sea, si el gobierno tiene el control de su dinero, usted no tiene efectivo. El gobierno puede incluso decir, espérate, usted no va a sacar más dinero porque estás en una investigación. Entonces usted no puede ir debajo de su cama a buscar el efectivo que usted tenía antes porque todo se convirtió en digital. Nos dice que el gobierno también podría monitorear las transacciones digitales y recopilar datos sobre las actividades financieras de los estadounidenses. Bueno, mi gente, yo quiero saber su opinión, que usted vaya al área de los comentarios. Me diga que usted opina sobre todo esto. Yo continuaría actualizándome la información para traérsela a cada uno de ustedes según me llegue. Gracias a todos por su tiempo y recuerda que eres bendecido.